Si estamos estableciendo las bases sólidas, anclando bien los pilotes para la construcción del México nuevo, ¿cómo le van a hacer? Ya no va a ser fácil para ellos, ya la gente no les va a permitir a los que se sentían dueños de México que no paguen impuestos, ya no va a permitir la gente que de nuevo la corrupción sea considerada como un delito no grave, ya no va a permitir la gente que tenga el presidente ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial para que lo cuiden.